...cita a Carlos Vela y es una cuestión que ha estado en el ambiente en nuestro país, hombre, cuando la tiene hay que meterla, pierde el Maza, atención, aquí está Benítez, Benítez, finta, finta, Ochoa, todavía. Extraordinario el manejo de esa doble bicicleta que hace Benítez y después la finta, ¿no? Un recurso muy válido y más dentro del área. Me da la impresión... ...de la comarca lagunera intentaba combinar Walter Ayobis y se junta el norte en nuestro país, ¡Ya yo vi para Benítez! ¡Atrás, Ochoa! 22 minutos muy malos de México, con desatenciones graves atrás y adelante, han generado oportunidades de gol y no las ha podido concretar, la verdad, muchas distracciones en esa zona sobre todo, entre espaldas de los contenciones y los centrales, hay un agujero enorme. Y aquí está el otro Ayobis, Jaime... ¡Atrás, Benítez! ¡Atajadón de Ochoa! ¡Atajadón de Ochoa! ¡Si no es por Ochoa! ¡Y por Checa! ¡Iríamos 2-0! ¡Qué clase de atajada, eh! Porque viene corriendo, lo toma a contrapié, él tiene que hacer su recorrido, ahí está. ¡Muy bien, abajo!